Aún herida y con las huellas de sangre de su hijo sobre su pecho, María Díaz Pérez llora con amargura su pérdida, acompañada en el dolor de su esposo Oscar Castañeda, que a pesar de la dura noticia, trata de aferrarse a un retazo de vida del pequeño Flavio, el soporte del coche donde iba antes de ser atropellado. ¿Cómo ha quedado el coche de mi hijo? ¿Cómo ha quedado? ¿Igor? ¿Doño? Así es como ha quedado el coche. Así es como ha quedado el coche de mi hijo, después del choque. Lo aplastó a su cabeza de mi hijo y no podía sacarlo, como el cochecito le lleva con su seguro, no podía sacarlo y no sé cómo, un señor me han ayudado a sacar y un taxi le llevaba rapito al hospital. La tarde de ayer César Falcón transitaba al volante de su camioneta pick-up por la cuadra 12 de prolongación Huancavelica en el centro de Lima. Al mismo tiempo, María y su hijo circulaban por la calzada y al tratar de rodear este desmonte de basura y concreto, se encontraron cara a cara con la fatalidad. El carro nomás vino y yo tenía que auxiliar a mi hijo, porque mi hijo estaba ensangretado, toda su cabecita, el carro la pasaba, que iba a tener cabeza o mirada. Sé que la gente vino, se agrumó y lo cogieron, no lo dejaron avanzar al carro. Mi hijo ya murió y ya llegó casi en vida al hospital. Eres el número cuatro de mis hijos. Falcón Obregón, además de huir de la escena del accidente y no auxiliar a los heridos, tampoco acudió inmediatamente a la dependencia policial a ponerse a derecho. Mientras tanto, el menor, aún herido, era trasladado al policlínico Ramón Castilla para luego fallecer en el hospital del niño. Si su bebete lo tiene caducado desde 2012, tiene papeletas graves y muy graves tiene. Pero lo que sí indigna es que mi esposa ha sido la que ha sacado a mi hijo debajo del carro. Yo grité y dije, ¿por qué a mi hijo a mí hubiese sido? Mi bebé apenas tenía año, el 29 todavía iba a cumplir año, dos meses, mi bebé. Era un niño, un bebé bien inquieto, bien hiperactivo, era un niñito bien alegre. Justicia para mi nieto, porque mi nieto no tenía que morir, mi nieto tenía que vivir. Igual de desgarradora debió ser la imagen que se vivió en este cruce de avenidas en Santa Clara, distrito de Ate, cuando este camión cisterna arrolló a Susan Mallorca y a su hijo de dos años, que llevaba en brazos, produciéndole la muerte. No creo que lo dejen libre como siempre pasa, porque lo ha matado a un bebé. Mi hijo tenía mucho para quedarme, la vida, lo quitaron a mi hijo. El vehículo pesado que distribuye agua en la zona de Santa Clara, era conducido por Apolinario Cervantes. Una mala maniobra del chofer hizo volar por los aires a la joven madre y a su hijo, cuando salían del control de rutina del menor. La madre se encuentra gravemente herida en el hospital de Evitarte, con fractura de pelvis. Mi hermana ahorita está herida, ella está con fracturas en el hospital, el bebé ha fallecido. Lo que necesitamos ahorita es un apoyo, ¿no? Si no que como mañana tengo trabajo, hoy iba a avanzar el trabajo y vamos a salir hoy día. Mañana es mi cumpleaños, el 26, y de mi hijo fue el 19 pasado. ¿Pensan celebrarlo juntos? Sí. Una fecha, ahora, con poco que celebrar para el joven migriero, que pide justicia por el trágico y repentino arrebato de la vida de su hijo. Accidentes de todo tipo y en todas partes de la ciudad capital. Así fue como la mañana de hoy se registró en el distrito de La Molina un fuerte choque entre un vehículo de transporte público y una minivan. La peor parte la llevaron el piloto y copiloto del vehículo menor. Venía con mucha velocidad. Demasiada velocidad. Lo primero que he hecho, cuando ha chocado, lo primero que he hecho es salir, tratar de ver qué ha pasado, y lo que le he preguntado, Cholo, ¿qué fue y qué pasó? No me aguantaron los frenos. Eso es lo que él me ha dicho a mí textualmente. La efectiva y rápida intervención de los bomberos permitió que a través de una gata hidráulica se pudiera liberar a los heridos, quienes fueron oportunamente atendidos en los primeros auxilios. Inmovilizados, fueron trasladados a una clínica cercana. Peatones y conductores, evitemos ser imprudentes. No esperemos que estos accidentes, fatales o no, sucedan. Muy buenas noches a todos, buenas noches al público que nos ve todo día a día. Buenas noches, César Ceja. Buenas noches, batería, ¿cómo está? Buenas noches, batería. Lamentablemente comenzamos con esto, ¿no? Comenzamos con una nueva historia que tenemos que lamentar, que tenemos que sufrir, que nos duele, pues, porque ahora ha sido un niño, ¿no? Saldo es trágico. Terrible, terrible el saldo. Es una noticia que no quisiéramos poner, de la que no quisiéramos hablar, pero es inevitable. Habla de la violencia que existe también en el sistema de tránsito en nuestro país, en nuestra ciudad sobre todo, y el desgarrador testimonio de esta madre, el cochecito. Y el tipo, además, que tenía papeletas, no tenía SOAT, según dicen, y no tenía licencia. Y además, tenía la licencia vencida, y además intenta escapar del lugar y no socorre a los heridos.